Esta mañana, supermercados como impulso promocionaban la lechuga mantecosa a 133 pesos. Estamos en los mercados populares, en la Plaza Vera, para que nos cuenten cuál es la diferencia de precios con el supermercado. Por eso estamos con Gustavo, que nos va a contar cómo está el precio de la lechuga. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nosotros tenemos el precio de la lechuga a 40 al kilo. Hay una gran diferencia con los supermercados. Una diferencia súper abismal. Demasiado. La mantecosa, tenemos cuatro variedades de lechuga mantecosa, repoleada, crespa y lechuga morada. Las cuatro variedades están al mismo precio, 40 al kilo. Perfecto. ¿Cuándo se cosecharon? ¿Dónde se cosecharon? ¿Por qué puede ser la diferencia tan cara en los supermercados y ustedes la tienen tan barata? Mirá, la gran diferencia que hay es porque es nuestra producción, es producción propia. Y se cosecha a traer acá a la feria el día anterior a la tarde. Estaba fresca, bien fresca, por supuesto. No tiene casi ningún control más de la calidad. Muchísimas gracias. Hola, papá.